Ahí le va mi compa, complacemos con esto que dice, la vida ruina, ahí la voyga Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Gente más billetes pierda, los falsos amigos se van alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre falla, no salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante, con unas pecados mi mente se dispersa Odio las humillaciones también las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso, sufrí mil desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos, arrogantes, ya no hay que me espantes, cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que son los golpes que me dio la vida, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Es triste andar sin un peso, el frijol y el queso Son la mejor comida, leche recién ordeñada, de una buena vaca y tortillanas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Porque ya pasé por eso, ya les di los versos de la vida arruina Porque ya pasé por eso, ya les dios Porque ya pasé por eso, ya les dios Gracias por ver el video